Hola gente, créanme que a veces quisiera hablarles de cosas más ligeras, pero la actualidad es cualquier cosa menos ligera. Tiempos oscuros los que vivimos. El mundo, en especial Latinoamérica, en shock al ver como un loco de odio, quita la vida a más de 20 personas y hiere a docenas más en un Walmart de Estados Unidos. Todo el mundo se consterna y alza la voz exigiéndose tome medidas para que esto no se repita y se castille al responsable, como debe hacerse. Sin embargo, en Nicaragua, desde abril del año pasado, un loco peor, porque no actúa solo, viene matando a punta de plomo a cientos de personas en las calles, en el campo, en sus propias casas, en la cárcel, en las iglesias, en las universidades, y ese mismo mundo voltea la cara y nos deja morir. Parece que si los asesinatos en masa pasan en un país pobre, no es un horror, es una simple inconveniencia. Está en manos del pueblo y de la gente que en verdad siente cada injusticia en el hermano como propia, seguir denunciando y exigir justicia y castigo para todos los asesinos, en particular los que gobiernan en varias partes de Latinoamérica, pues si no fuera por ellos, la pobre gente no tendría que huir de su propia tierra para ir a morir a manos de un loco en un Walmart de un país extranjero. Bueno, eso es todo por hoy, cambio y... Chao.